Este año se registró un alto flujo y aseguramiento de personas indocumentadas en el estado de Durango, por lo que para atenderlos se hace necesario un mayor presupuesto para la delegación del Instituto Nacional de Migración en la entidad. Así lo señaló su titular, Arnulfo León Campos. Mire, lo que pasa es que he comentado yo que nosotros proyectamos que vamos a gastar una cantidad X. Por ejemplo, pues decimos, vamos a hacer un contrato para alimentación por cierta cantidad. La ley nos obliga, si pasamos de cierta cantidad, poderlo licitar. Entonces, se hace un contrato por X cantidad. Si en un momento dado se vence, pedimos otra autorización para hacer otro. Entonces, el gobierno federal es el que maneja el presupuesto. La oficina central es maneja el presupuesto y cada oficina, de acuerdo a nuestras necesidades, podemos proyectar. Pero en caso de que superemos ese gasto que se agote pronto, bueno, el gobierno, las oficinas centrales nos siguen apoyando. Sobre todo en el aspecto de conducción y alimentación a los indocumentados. Eso sí, aunque nosotros ya no tengamos presupuestado, nos ayuda, nos siguen apoyando. Bueno, en este año nosotros tuvimos presupuestado aproximadamente 10 millones de pesos para todas las actividades de la delegación. Insisto, aunque nosotros proyectemos una cantidad, si se llega a superar, inmediatamente la oficina central nos apoya. En estas ocasiones tenemos proyectado que para alimentación, en Gómez Palacio, que es donde tenemos el mayor número, tenemos proyectado para entre un millón de pesos y aquí en Durango, 200 mil pesos para alimentación. En cuanto a los vuelos, pues allí no podíamos más que proyectar el número que en esta ocasión fueron más de 100 vuelos. ¡Gracias!